Tenéis en la descripción el enlace de la mejor tienda de productos TCG, Mystic Mind Shop, a unos especios de escándalo, Yu-Gi-Oh!, Digimon, Dragon Ball, Pokémon, Magic y muchos más en el futuro. Además, con el código GACHAVAL tenéis un descuentazo en muchísimos productos. No os lo perdáis, Mystic Mind Shop, enlace en la descripción. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Digimon Card Game, bienvenidos amigos para el canal, y hoy os traigo un videíto más de información. Lo primero, quería pediros perdón por la inactividad en cuanto a vídeos de Digimon Card Game se refiere. Ya os había dicho en muchas ocasiones, y lo repito en todos los vídeos, que me gustaría traer una media de dos vídeos a la semana de este maravilloso jueguito. Pero no os voy a mentir, he estado muy desanimado alrededor de Digimon Card Game, teniendo en cuenta, pues bueno, precisamente la noticia que está rotando por ahí, que es la noticia de los Championship Finals de 2021. Como sabréis, pues bueno, de hecho creo que el último vídeo que os traje de Digimon Card Game fue precisamente un vídeo sobre estos Championship Finals, un evento en el que me hacía muchísima ilusión participar, y el cual, el precio ha resultado ser súper barato, sobre los 32€ o algo por el estilo, lo cual me parece increíble para un torneo con tantísimos y tantísimos premios, y premios sean tan interesantes, de hecho los veremos el día de hoy, porque hay cosas súper súper chulas en este evento. Sin embargo, pues bueno, insisto, no he estado del todo animado con el juego de las cartitas, simple y llanamente porque me he quedado fuera. Me levanté como cada mañana para estudiar, no sé si me levanté a las 8 o las 9 de la mañana, y la, creo que fue a las 8, sí, llevaba una hora despierto cuando salieron las, cuando se abrieron los pre-registros, ¿no? O sea, los registros para el torneo. Y básicamente, la apertura de entradas, por así decir, de tickets para el torneo, se abrió a las 9 de la mañana, y me quedé fuera. Sencillamente me quedé fuera, 512 participantes o algo por el estilo, y volaron las plazas en nada más y nada menos que media hora. Culpa mía, culpa mía obviamente, porque sí que lo habían publicado en alguna que otra ocasión, que básicamente la participación o ese tipo de, bueno, básicamente la venta de entradas se abriría a esa hora, pero no os voy a mentir, me perdí ese tuit. Y mira que estuve bastante, bastante atento. Así que, sin más, me he quedado fuera de lo que para mí era el torneo que más ilusión me hacía participar de Digimon Car Game. Es lo que hay, culpa mía, no hay mucho más que mencionar, así que, pues bueno, simplemente mencionaros eso, que he estado un poquito out del jueguito, no he jugado en nada, he estado muy desanimado, y entre otras cosas, pues bueno, tampoco he tenido mucho tiempo. Así que, sin más, no os preocupéis, volveré a la carga, obviamente, voy a participar en más torneos. Voy a empezar a gestionar los torneos de Mystic Mindshop. Recordad que Mystic Mindshop es patrocinadora del canal. Ahí tenéis los mejores productos de Digimon Car Game al mejor precio, y encima con el código, chaval, os lleváis un descuentazo. Y obviamente, pues bueno, lo tenéis todo ahí abajo en la descripción. Pues a partir de ahora, la mayoría de los sábados voy a estar gestionando un torneo yo. Torneos en los cuales os podréis apuntar si estáis atentos en las redes de Mystic Mindshop. Así que, insisto, apuntaos por ahí, yo jugaré los domingos y participaré, o sea, perdón, participaré y hostearé los torneos los sábados. Así que, os animo a que os apuntéis. Sin más, vamos a hablar de unas cuantas noticias sobre Digimon Car Game. Se ha anunciado ya la lista de baneos y limitaciones para este 2022. Lista que, sinceramente, me ha sorprendido bastante. Recordad que también os traje un vídeo hablando sobre lo que pensaba, bueno, sí, sobre mis opiniones sobre las cartas que podrían llegar a ser baneadas. Hay algunas de ellas que no han sido tocadas para absolutamente nada, pero muchas otras, pues bueno, hemos acertado y bastante de lejos. Así que, sin más, vamos al lío. Empezamos con el delay de BT7. Sinceramente, yo lo agradezco porque estoy bajo mínimos, no tengo un puto duro y BT7 se retrasa un mes. Estamos actualmente en febrero, bueno, ni siquiera estamos en febrero, estamos cerca de febrero. Bueno, pues BT7 va a salir en marzo de 2022, iría 4. Ya veremos si se delaya un poquito más. No sé si esto va con intención de que los jugadores americanos no se queden tan atrás, lo cual lo vería totalmente normal. Porque no sé si os acordáis, pero los jugadores americanos estuvieron como un mes y medio o así. Tío, creo que mínimo un mes de diferencia entre lo que salió a nosotros la expansión de BT6, la expansión actual, y cuándo les salió a ellos. Y obviamente, pues no me gusta que haya un meta japonés, un meta europeo y un meta americano. Me parece una completa estupidez que haya un meta japonés y que haya un meta europeo o global, como se querría mencionar. No, europeo no, global, correcto, un meta global. Que no tiene ningún tipo de sentido que los jugadores americanos vayan por detrás de nosotros. De hecho, no sé siquiera si han llegado a tener ya las cartas de EX, que esto es algo que me llama muchísimo la atención. Pero bueno, sin más, un pequeño delay de BT7, ya sabéis, cartas híbridas, una expansión súper interesante. Que viene con una de las cartas, la cual es el motivo principal de uno de los baneos. Bueno, de uno de los baneos, no, del único baneo de toda la historia de Demon Car Game en su año de vida. Y de momento, pues, me ha llamado bastante la atención, no os voy a mentir. Aquí tendríamos los box topper. Y recordad que estas cajas de BT7 también tienen con otro box topper extra, que es uno de los Memory Boost. Bastante carillos, obviamente, porque al final solo sale uno por caja. Y son muy, pero que muy bonitos. Me gustaría conseguir alguno de estos, por lo menos uno de cada. Sobre todo el amarillo, el amarillo me parece una auténtica preciosidad. Así que esperemos conseguirlos, pues bueno, lo más fácil posible, ¿no? No sé cuánto voy a poder abrir de BT7, está la cosa bastante complicada. Pero bueno, vamos para allá. En fin, como os mencionaba, nos pasamos directamente con los baneos y las limitaciones de Digimon Card Game para 2022. Hay algunos de estos baneos que serán activos a partir de febrero, de 25 de febrero de este año. O sea, literalmente queda nada, un mes o algo así. Literalmente un mes y 10 días o algo por el estilo. Y es algo que está bastante bien, ¿no? Hay algunas de estas limitaciones que no van a estar activas hasta dentro de bastante más tiempo. Y es que obviamente influyen con cartas que tardarán bastante más en aparecer. Aunque hay una de ellas que me ha llamado mucho la atención. No sé cuál es exactamente la necesidad, ¿no? Pero bueno, aquí nos hablan de Mega Digimon Fusión. Y precisamente nos hablan de esta carta, que es la carta de BT7, que nos permitía evolucionar en su Sanomon con básicamente uno de coste. Lo cual es una auténtica barbaridad. No tenía ningún tipo de sentido, la verdad. Esta carta, pues bueno, sí que es cierto que te estás cargando totalmente, pero totalmente, el mazo de Lilith Loop. Lo cual me pone bastante sad, porque es un mazo que me parece súper interesante. Es un poco desagradable jugar contra Lilith Loop, pero siempre es muy interesante ver a los jugadores que saben hacerlo con suficiente habilidad, ¿no? Sin embargo, pues bueno, te cargas Mega Digimon Fusión porque su Sanomon es una carta que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Poder evolucionar un level 7 encima de los Tamers y básicamente reventar, pues no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Así que se cargan directamente Mega Digimon Fusión. Yo realmente pienso que con una copia tampoco hubiese pasado nada, sería como una bala, una única bala en la recámara para poder jugar su Sanomon de una forma muy, muy, muy agro una única vez. Pero bueno, no sé, supongo que también hay formas de recuperártelas. No sé si hay formas de recuperarte este tipo de options. En fin, que a tomar por culo. Ni limitación ni nada. Baneada directamente, una carta que ha dado bastante uso hasta la fecha. Y que, bueno, teniendo en cuenta que el Hidden Potential de verde estaba limitado a 1, no tenía ningún tipo de sentido que esto no estuviese limitado. Y más teniendo en cuenta lo que se iba a poder hacer en 27, ¿no? Seguimos con las restricciones de este mismo día, ¿no? Del 25 de febrero de 2022. Como os mencionaba, Reinforme Memory Boost no tiene ningún tipo de sentido. Es súper desagradable. Y veremos si es suficiente para justificar la no limitación de una de las cartas que también os mencioné en dicho vídeo. Que es Jet Silphimon. Una carta que básicamente al evolucionar encima de un Tamer, si no recuerdo mal. O encima de un Digimon, porque obviamente es un level 5, ¿no? Encima de un Digimon que tenga debajo un Tamer, te recuperas una vida. Entonces es súper fuerte. Pero Security Control con esta carta se había vuelto súper desagradable. Súper desagradable. Te recuperabas un montón de vidas y encima simplemente por 6 de memoria. Luego te recuperabas 3 cuando a ti te venía bien. Es súper, súper, súper desagradable. Y el hecho de que la hayan limitado a 1 lo veo bastante bien. Y en su momento dije que me parecía, me parecía suficiente con que cambiasen el texto de la carta. A que no pudieses elegir tú cuál se va a la Security y cuál robas tú, ¿no? Pero me parece bien. Me parece bien una limitación de este estilo. Una copia únicamente de esta carta. Me parece lo más justo del mundo. Y lo mismo con Ice Wall. Increíble. Increíblemente desagradable. A mí me parece... Bueno, a ver. Yo no la he jugado mucho. No he tenido las copias de esta carta hasta hace relativamente poco. Y ya os digo, hace un tiempo que estoy sin jugar. Y es muy desagradable. Es muy, muy, muy desagradable como esta carta te compra turnos y siempre te deja a 1 de memoria. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Así que la limitan a 1. Me parece totalmente justo. Insisto, también vas a poder aguantar ese turnito extra si es que lo tienes en la mano. Pero no vas a poder aguantar turno tras turno tras turno tras turno porque es que no tenía ningún tipo de sentido. Así que Ice Wall también limitado a 1. Y luego pasaríamos con las limitaciones que pasarían a estar activas en abril de 2022 con la pre-release de BT-8. ¿Por qué con la pre-release de BT-8? BT-7 imagino que es que no tiene las cartas de la Sistermon. No sé si es BT-7 la que tiene las cartas de la Sistermon. No lo sé. No, ¿verdad? Es que voy un poco perdido al respecto porque es BT-8 la que tiene las cartas de la Sistermon. Es que aquí no está, ¿verdad? No, aquí no está. Tendría que ir a la aplicación japanís, ¿no? Tendría que ir a la aplicación japanís. Pero bueno, lo dicho, me llama la atención esa limitación de Saviohackmon y la entiendo perfectamente porque, de nuevo, también es otra carta que no tiene ningún tipo de sentido. Es absurda y, básicamente, todos los decks rojos abusaban un poquito de esta mecánica. Y más teniendo en cuenta que, bueno, que los Royal Knights empiezan a ser algo bastante común, ¿no? Saviohackmon es una carta que convertía cualquier level 6 de Royal Knight, Galammon, este tipo de cosas que se puedan jugar con la Sister, una auténtica bestia. Y es una de las cartas que convertía a Jesmon en la bestia que es, ¿no? Bueno, sigo pensando que una limitación a 1 me parece, a lo mejor, un poco excesiva, pero justificada. Jesmon es el mejor mazo del meta con muchísima, muchísima, muchísima diferencia. Así que lo veo interesante y lo veo justo. Así que, sin más. Lo que me llama la atención es cuándo se limita, ¿no? En abril, ¿no? Por la ilustración, por la ilustración, perdón, por BT-8. No sé, o sea, yo creo que Jesmon está fuerte ya. Y, de hecho, es BT-7 lo que trae cosas gordas para Jesmon, ¿verdad? Es la que trae la Sistermon Awaken. Es la que trae el otro Hackmon, ¿verdad? Aquí está el otro Hackmon. No sé, no entiendo muy bien la decisión de limitarla o banearla para más adelante. Pero, bueno, es lo que hay. Y, por último, lo que os dije. El Icemon este. No tiene ningún tipo de sentido tampoco. Básicamente, podías estar constantemente dejando un bicho en mesa, incluso si se destruyese. Y estaba completamente desagradable. Así que, Icemon también limitado a 1. Perfecto. Está bien. La típica copia que vas a llevar sí o sí, porque te va a venir bien en el caso de que la tengas en la mano. Así que, maravilloso. Y, sin más, esto es lo que ya teníamos desde hace tiempo. Esto ya es lo que ya os comenté en muchísimas ocasiones. Y, poquito más. Esto es lo que tenemos de las limitaciones. Espero que os haya gustado. Aquí tenemos la Sister for Awakened. Pero sí, es para BT7. No entiendo muy bien por qué Saber Hackmon no van a limitarlo hasta... Hasta BT8, la verdad. Hasta ahorita. No sé. Lo iremos viendo. Es que, por cierto, BT8 no llegará en abril ni de coña. Ni de puta coña. Si al final BT7 sale en marzo, en abril no puede salir BT8. Vamos, espero. Nada más. Espero que os haya gustado el videíto. Bueno, sí, miento. Esto os voy a enseñar un poquito. Estas son las cartas de juez. Os voy a enseñar un poquito lo que me he quedado sin por no poder apuntarme al Grand Finals este. ¿Vale? Me he quedado sin esto. Me da mucha rabia porque las cartas son preciosas y, bueno, pues... Pues bueno. Súper, súper bonitas. Artes alternativos increíbles. Y me he quedado sin el primer sobre del Event Pack 2. Que trae estas maravillas. Ojalá sacara el Yesmon, que obviamente es posiblemente la mejor carta de todo este set. Y más allá de eso, pues bueno. No sé si hay alguna carta que me haga más ilusión que otra. Pero sobre todo el Yesmon, el Bushi también es una auténtica preciosidad. En general, la mayoría de estas cartas son una auténtica preciosidad. Así que espero poder conseguirlas más adelante. Por lo pronto, pues bueno. No será en este torneo. Obviamente los Event Pack de 2022 durarán supuestamente todo 2022. Todas las Evo Cups. Los torneitos de más adelante. Pero me da mucha rabia haberme quedado fuera. Es lo que hay. Nada más. Tendré que estar más atento en las próximas entregas. Espero que os haya gustado muchísimo el videíto. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para más contenido de Digimon Car Game. Un par de videítos a la semana. Espero volver a la carga a partir de ahora. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.